... Atención que ahí está el mayor amarillo de Perico Delgado siguiendo la estela de Lucho Herrera. Efectivamente Lucho Herrera ha desencadenado el ataque, pero vean con qué facilidad Pedro Delgado se ha pegado a su rueda y no le deja marcharse. Probablemente hoy Pedro Delgado se vaya a limitar a seguir la rueda de Lucho Herrera. Por detrás Steve Rocks, ahí está a la derecha tirando del tenuís y a su rueda Hamsting. La carrera por lo tanto está rota, estamos dando notas para ver una situación actual de cómo está la subida al Tourmalet. En primera posición la de Cubino, por detrás Eduardo Chozas, un poquito más rezagado Samuel Cabrera. Después está Diclos Lasalle y a continuación Lucho Herrera y Perico Delgado con unos metros de ventaja sobre ese trío en el que hemos visto el maillot de Steve Rock. El hombre que en el segundo puesto de la clasificación general está a 3 minutos 28 segundos de Perico y que ayer cedió 41 segundos más con respecto al corredor segoviano. Y que hoy podría incluso convertirse en un aliado de Perico Delgado, puesto que ahora por delante van Lucho Herrera. Si se unen a Sammy Cabrera podrían producirle más de un problema a la soledad del reino Pedro Delgado. Yo creo que Pedro Delgado y Steve Rous y Tenuis podrían incluso encontrar una especie de alianza para defender en la segunda posición del corredor holandés. Referencias que nos pasa Radio Tour nos comentan que hay dos minutos entre la cabeza de carrera, Laudalino Cubino, el corredor de Lejar y el grupo, no el grupo, el dúo Lucho Herrera y Perico Delgado. Dos minutos entre Cubino y Lucho Herrera y Perico Delgado en el momento en que la carrera está totalmente rota, subiendo las cuestas de ese auténtico gigante que es casi un mito, que es un mito sin casi en la historia del Tour de Francia, el Tour Malet. Ahí está Pedro Delgado pegado a la rueda de Lucho Herrera. No va a hacer ningún esfuerzo de más el campeón español, se va a limitar a seguir el que está realizando Lucho Herrera, porque no olvidemos que después de este call de categoría especial, que es el Tour Malet, todavía queda Luz Ardiden, también de categoría especial. Y ahí está Eduardo Chozas, que supongo llenará de alegría a Pepe Recio ahí en los estudios de Torre España. Y aquí es el grupo de corredores principales, aquí es Eduardo Chozas, al corredor de la equipa de Lucho Herrera. Efectivamente. En el año próximo año, una etapa, en la Alcur, allá está Alcur, al corredor, a la equipa de Lucho Herrera. ¿Te gustaría echarle una mano aquí, poder ayudarle? Aunque es difícil en la montaña que nadie ayude a nadie. ¿Me savior a la equipa de Lucho Herrera? evidentemente evidentemente no tenemos referencias de él no debe estar en el grupo donde se encuentra no hay posibilidad de ayuda del corredor colombiano suceso de desfile por delante siempre marcando el ritmo lucho herrera perico ahí tranquilo dejándose llevar le todavía quedan muchos kilómetros para la línea de meta las cuestas y las pendientes del turmalet son tremendas y hay un momento en el que las piernas parecen agarrotadas sin oxígeno y es mucho mejor ir a ese ritmo mantener la rueda del colombiano porque perico sabiendo que aguanta lucho herrera sabe que a mejora aumenta y aguanta por supuesto el mayor amarillo digamos que aquí en la cima de luz ardide en el tour ha llegado en dos ocasiones anteriores la primera ocasión fue el año 85 la etapa que ya que la que hacíamos referencia antes la famosa etapa de la niebla que no televisamos en directo de mil y yo sino que radiamos y que ganó también precisamente el perico delgado y el año pasado la llegada aquí a luz ardiden la ganó el cordón luego dag otto lauricen que habían que encajado y empalmado una escapada larga que le permitió llegar victorioso aunque muy lejos de los primeros de la clasificación general es por lo tanto la tercera llegada a luz ardiden y bien el puerto que están ahora subiendo los corredores el tour malet es un puerto histórico en la nacionales de la historia del tour y nombres como berrendero como trueba y por supuesto como loroño y federico martín balamontes como perico torres también han hecho historia que han escrito páginas bellísimas de la carrera francesa hoy quienes están escribiendo en las páginas son también corredores españoles la lecubino del hombre de bejar aquí cabeza de carrera aumentando el ritmo a continuación segunda posición para eduardo chozas el corredor que todos los años gana una etapa en el tur y que este año lo tiene complicado y difícil y por detrás pasando corredores lucho herrera y perico delgado nombres todos ellos con resonancias castellanas con resonancias hispanas y con los apellidos que son muy queridos para el público español lucho herrera y perico delgado que van a enlazar de un momento a otro con diclos la sal el tercer hombre en discordia en este rosario de corredores ahora ya han reducido casi a cinco unidades y dentro de muy poco a cuatro que marchen en cabeza porque diclos la sal parece que ha hecho un esfuerzo excesivamente prematuro y seguramente va a ser dejado de rueda por estos dos auténticos monstruos de la escalada que son el colombiano lucho herrera y el español pedro delgado por delante siempre la lecubino al que hemos visto con un ritmo acompasado subiendo muy bien casi yo diría que muy fácil las terribles cuestas del turmalet ahí van llegando hombres no significa que el ritmo de lucho y de perico había descendido más que nada el ritmo de lucho que era que llevaba ahí la escapada y por lo tanto estamos viendo cómo se ha formado un grupo ahí delante la sensación de que el hombre que ha entrado de rus también por detrás hay otro corredor de la panasonic puede ser ruinen no lo vemos bien a la vez tenéis tenéis y el último que entra me parece que vamos a verlo ahora cuando baje la moto 2 que ahora ya forzosamente tendrá que bajar ese grupo mientras que han dejado la moto 1 al helicóptero es mejor dicho en la cabeza de carrera al helicóptero y vean ustedes ya cómo va a caer también eduardo chozas en manos del grupo principal este nuis pedro delgado lucho herrera steve rox rola de close lasalle y muy probablemente hams team el que marchen los que marchan en ese grupo de cabeza por delante en solitario laudelino cubino con dos minutos era la última referencia que teníamos de diferencia respecto a este pelotón ya formado por seis unidades a 228 228 la ventaja por tanto va aumentando recordemos que la última referencia que habíamos recibido era de dos minutos para el cubino la ventaja de la ley por tanto sobre el grupo de perico queda en dos minutos 28 segundos en este grupo en el que se encuentran prácticamente todos los hombres fuertes de la carrera los hombres que en los primeros puestos de la clasificación general tienen que disputar las primeras posiciones nos falta de localizar en concreto a bauer al coro del canal canadiense no hemos visto a pavio parra tampoco y no sabemos si se encuentra eric bayern ahí está a vista del helicóptero es un grupo de siete hombres ahí por delante tenis a su rueda rojo mucho guerrera marcando el ritmo ahora junto a él perico del grado por detrás de los lazayes parece que también está a hamsteen y hay un hombre que se va quedando no sabemos si es cabrera que se ha reintegrado y que por el hecho de formar el ritmo para seguir este paso ahora está acusando el esfuerzo que ha realizado que bien está subiendo laudelino cubinos a gusto ver a un ciclista cuesta arriba subir con esa facilidad pasmosa con que está subiendo el corredor de béjar y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Atención porque de este grupo de 7 hombres que había antes... ...de 6 hombres, se ha quedado reducido a 4... han perdido la rueda de estos 4... por los de los que se mantienen agrupados... Son 5, efectivamente 7... te han perdido a la hora de dos han sido tu club la salle y eduardo chozas por lo tanto ahora mismo detrás de la lecubino se encuentran perico delgado tenis hamsteen steve roos y lucho herrera y como bien decía massimino en el corredor que está marcando el ritmo al grupo vean cómo hay detrás están ciclos lasalle y eduardo chozas que no han podido aguantar el ritmo de carrera que está imponiendo lucho a estos cinco hombres a sus cuatro compañeros de carrera por delante siempre el dejará no la lecubino por detrás estos cinco corredores y la carrera ha quedado rota totalmente es un auténtico rosario de cuenta de un desmigadero de hombres en función de la dureza del perfil de esta décimo quinta jornada recordemos seis puertos puntuables uno de segunda tres de primera categoría y dos de ors category categoría extra mientras que el calor naturalmente está poniendo su grano de arena importante para que el pelotón de 176 hombres que han salido esta mañana de saint-girant vaya prácticamente en fila de a uno recordamos a los espectadores que se hayan podido incorporar a nuestra transmisión a última hora que en la subida del col del peyresur abandonó y a un francois bernard no 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 ha pedido puertos lo dices por la vuelta a españa no aquí no ha pedido puertos porque yo creo que aquí les hay y lo que comentábamos esta mañana según venimos de luz y veíamos todas las curvas largas que eran los desniveles el porcentaje acusado que tenía la subida de luz ardiden y al turmalet lo que comentábamos es que en españa somos un país evidentemente montañoso pero que no disponemos de una cuesta pues como ejemplo del turmalet o esta de luz ardiden donde hay un 27 25 30 incluso kilómetros de subida pero señores que es su vida por lo tanto a lo mejor pino pide puertos en la vuelta españa más puertos porque él sabe que hay que poner muchos puertos envuelta a españa para igualar la dureza de los tres o cuatro puertos realmente duros que el tour tiene todos los años en su recorrido y lo cierto es que pino está realizando un tour extraordinario hoy le hemos visto en las primeras posiciones en los dos puertos en los tres puertos anteriores aparece que aquí ha quedado un tanto descolgado sigue aumentando la ventaja de cubino ahora ya son 244 cuando faltan según nuestras suposiciones del orden de 4 a 5 kilómetros para la cima del turmalet cuando estos hombres acaban de cruzar por aquí y ha dicho lo que me da la sensación que la el pretendido que don y esto es entre comillas el que me ha quedado ciclos la calle de este grupo obedecía a una táctica de equipo vean cómo está esperando a ronan panzec que su jefe de filas el hombre que está bien situado en la comunicación general para ayudar a llevarle hacia adelante que mantenga contacto como ahora ya ha tomado con el grupo de los mejores y pueda si lo mantiene ahí mejorar incluso la posición en la clasificación general cuando ahora el que está pagando el esfuerzo de haber llevado hacia adelante a su compañero lo paga tenis rus que es el que ha hecho el primer trabajo el más difícil de arrastrar a panzec por esas cuestas luego espero tú que es la calle y entre los dos entre la calle y rus han llevado a panzec ante ese grupo que ahora ya ha aumentado en corredores ha aumentado en corredores ha aumentado el tiempo que les diferencia del audelino cubino yo creo que ha cedido bastante en su esfuerzo lucho herrera que ya no marca el tren vivísimo del principio de las cuestas del tour malet y hemos visto a esa revelación del tour que es gerar penuis imponer muchas veces el ritmo de marcha de ese pelotón perseguidor de la cabeza de carrera insistimos una vez más el corredor de dejar laudelino cubino comentábamos antes una vez que hicimos la desconexión del paso del peyresur con los compañeros de la televisión holandesa la extraordinaria carrera que están haciendo tenis y rugs son dos hombres que realmente en este tour 88 están haciendo una competición de chapó son corredores que en principio no contaban y están subiendo como los más consumados escaladores bueno pues nos decían no es normal pero ahí están no es normal no que estén ahí pepe recio estos hombres sí sí cuál es la teoría qué es la teoría ¡Gracias! ... Lo que ocurre a veces más y menos a mí me da la impresión que es que el PBM cometió el año pasado a final de temporada un error grave, que a lo mejor a priori no era tanto, pero que ahora se está demostrando que sí era un error grave. Me refiero al hecho de cambiar a Perico Delgado por Greg Lehmont. ¡Gracias! ... ... como que ha hecho ese aficionado ayudando al aldelino cubino animándole y refrescándole hay muchos dejanos también aquí en el recorrido de cubino con el corazón en un puño a ver si la le puede llegar o no a la cima de lucar tibet pero sí que es un poco como que decías antes más y vino y lo comentaba y compañeros ahí en el estudio que el otro día charlando con perico sobre el tema del tú y cuándo le ha ganado si le ha ganado todavía un poco así digamos en familia pero tuvo una frase para mí significativa pero tuvo una frase de lo que aquí todo el mundo me está elogiando de lucidez una clase una frase de hombre listo como es el perico tú cuando has empezado a ganar el tour tal vez en italia pese a todo lo que se ha dicho y se ha escrito en españa y él dijo no el tour del año 88 lo empecé a ganar al año al día siguiente de acabar el turno del 87 a su primo está su hermano está su novia están sus tíos el muchacho que lleva el viaje a mí me ha parecido su primo yo sé que están aquí por un correo de todas las maneras te recuerdo rafa tú que has vivido el tour también con intensidad que aquí hay aficionados tremendamente apasionados españoles y no españoles aficionados que vibran con los éxitos y los fracasos de sus corredores favoritos y que bueno y que hacen muchos kilómetros soportan muchas penalidades incluyendo las caravanas que este año son habituales aquí en francia en la ruta próxima al tour de francia y que bueno y que están ahí y que corren y que tal lo que ocurre que como tú bien dices cuando hay otros lazos de familiares mucho más íntimos en la carrera se hace más intensa y además se hace más agradecida como ven ustedes es blanqueada la carretera por banderas de todas las nacionalidades españolas banderas de españa están animando al lado del hilo cubino a conquistar por lo menos el turmalet es el puerto que está subiendo quedan las últimas rampas e insistiendo un poco sobre lo que decía maximino pérez lo cierto es que perico del galo aquí se apuntaba como una razón principalísima de su posible triunfo en este tour 88 el que este año corre con un equipo de su país que se entiende mucho mejor que tiene la misma idiosincrasia que el resto de los corredores que viven la misma vida tienen una sociedad en la que se mueven prácticamente igual y las ideas son muy parejas probablemente eso eran algunos actores que le diferenciaban dentro del grupo deportivo pdm y que le impidieron triunfar plenamente allí estamos viendo también aquí delante de nosotros a toda la trupe pons todos los montadores de las llegadas de la vuelta a españa dialogando charlando con el jefe de metas del tour de francia tomando las notas apuntando detalles en un intento de copiar lo bueno que siempre es positivo y de mejorar también su trabajo en la vuelta ciclista a españa vamos a dedicarles desde aquí están casi dentro de nosotros un cariñoso saludo porque seguro que todos los valencianos que están siguiendo la transmisión les conocen y le siguen la trupe pons aquí están en el tour de francia sacando notas para mejorar las llegadas de la vuelta a españa y eso que ellos también lo hacen muy bien verdad más sí lo que no es alentador matrimino y rafa tú que lo vienes es muy interesante solamente de este tema de ciclismo es que por ejemplo otro día se acercó el corre a la vuelta a españa el tour de francia el organizador del giro de italia se acercó torriani por la noche hubo una reunión de alto nivel dirección general del tour de francia director en dirección general del giro de italia aquí estaba alberto gadea que naturalmente quiso estar en esa reunión y fue rechazado no fue invitado a esa reunión yo no sé pero tú dirigido algo traman siempre en contacto con ese contencioso que el tour sobre todo ha entablado con la federación internacional de ciclismo profesional y hay otra prueba atención por el medio que puede convertirse en muy importante una prueba que estaría entre la vuelta a españa y el tour de francia cogería unos días de la vuelta a españa y algunos del giro de italia es la próxima carrera de la paz que se va a convertir en la parís moscú nacerá en francia y morirá en moscú es una carrera donde se pretende que estén incluidos los mejores y listas profesionales y amateurs del mundo y al decir amateurs naturalmente nos estamos refiriendo a los países del este y yo no sé si algo tendrá que ver esa reunión con el posible movimiento de fechas que puedan existir entre las tres grandes pruebas como se han visto estos temas ahí en españa rafa la atención perdona cubino primero por el alto del turmalet por cierto que estamos viendo los veíamos antes a vista de helicóptero como sufría en cola del pelotón lucho herrera estaba un tanto descolgado del grupo del que van tirando una vez más tenis y ross a cola va de este pelotón lucho herrera veanle un poco abierto por la margen izquierda de la carretera aguantando la marcha que han impuesto los dos holandeses bueno tiene una desde mi punto de vista es una explicación y es que la subida del turmalet pese ya que es muy larga y difícil es más fácil que la del peyresur es pienso que más fácil en lo cuanto a pendientes y a marcha yo creo que el peyresur se ha subido a tren estaba muy temprano en el perfil de la etapa muchos kilómetros lo que estaban para meta y se ha subido a tren y cubino aquí ha atacado intentando ganar la etapa ha tenido que forzar el ritmo como pensáis ahí en el estudio sí 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 no sí proprio ahí está detrás ya se ha incorporado el grupo lo sorprendente tal vez no sé si opináis es la desaparición a última hora de pino en ese grupo atención que a pedro va a pasar segundo por el alto ahí está perico en ese tirón no sé si su intención será empalmar con cubino pero ahí está la demostración del líder realmente espectacular no sabemos si será algo pensado si tan sólo querrá puntuar segundo en el tour malet su intención va a ser empalmar por delante con cubino no va a coger tranquilamente el periódico y yo creo que va a esperar delgado a 310 rux tercero tenuis cuarto roland pance quinto parra sexto han stint y close lasalle y vean ustedes a lucha herrera que sí que le ha costado más trabajo del pensado el poder llegar a la cima qué opináis de este tirón de última hora de perico y y y y y y y y y no tiene efectivamente y no va a pasar vamos a ver la diferencia con respecto más que concubino con el grupo de delgado hemos dicho que la perico ha sacado unos segundos a su vez sobre los tenis y demás vamos a ver la referencia de pino exactamente lo cierto es que ahí se va todavía solo perico delgado que baja recordemos como como nadie los descensos de perico son espectaculares habitualmente y ojalá pino pueda enlazar con ese grupo y a su vez si en caso de un desfallecimiento ojalá que no sea así de laudelino cubino poder sucederle en el grupo de cabezas 444 entre cubino y álvaro pino por lo tanto 1135 134 entre cubino y álvaro pino el que va es marino alejarreta vamos a ver el paso de marino aquí hay muchísimo público vasco que está pendiente de marino en el día de hoy va a pasar a cinco minutos cinco segundos cinco minutos cinco segundos por lo tanto a casi dos minutos de delgado ese es el libro ayer la revelación del equipo francés motet ya había desaparecido por el paso del peyre sur y muchos nos tememos que vaya a ser la tercera gran decepción de los franceses este año si se puede decir tercera porque la decepción ha sido completa después del paso por los alpes pero la tercera nos referimos a los grandes nombres del ciclismo francés piñón ya en françois bernard y después charly motet esta actitud por detrás y luego eduardo chocas le han quitado el gorro ¡Gracias! Descenso espectacular, como casi todos los descensos pronunciados y el descenso del Tourmalet lo es, no podemos olvidar que desde la cima del Tourmalet, 2.114 metros de altura, vamos a contarlo para los amantes de las estadísticas, hasta el momento en que comienza prácticamente las primeras ascensiones a Luzard y Dén, hay unos 14 kilómetros, menos, hay 12 kilómetros de descenso, es decir, se baja desde 2.114. Hasta 125 metros, que son los que tienen Luzard y Dén sobre el nivel del mar, luego se pasa rápidamente a 700, que es donde se encuentra la estación termal de Censabero, y después a partir de ahí ya se sube hasta los 1.875 metros de la meta en Luzard y Dén, es decir, que ahora hay un descenso muy pronunciado, donde se hacen en 12 kilómetros, se bajan en 12 kilómetros prácticamente, prácticamente 2.000 metros. Dos corredores colombianos, es Samuel Cabrera, uno de ellos, que ha pagado el esfuerzo de tratar de seguir la rueda de Laudelino Cubino, y George Pedersen, que está a punto también de cruzar por el alto del Tourmalet. Sí. 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 Perdona, Crique León, cinco minutos después de haber pasado Perico Delgado por el alto del Tourmalet. Perdón, además. Sí. 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 Bueno, y qué me decís de la exhibición que hizo Perico, porque creo que fue por exhibirse un poco en el alto del Tourmalet. Cuando de menos de 200 metros casi casi le saca 100 a todos sus seguidores simplemente, pues no sé, pues por decir, aquí estoy yo, yo soy el amo, yo soy el que mando. o no y pepe recio otros que habéis corrido con él y que habéis corrido con los demás corredores aquí el otro día se decía y lo he comentado antes en la subida al perro sur que perico está corriendo con el mismo estilo de cómo corría y cómo ganaba por ejemplo dimers o bernari no incluso he comentado el hecho de que danquillón ha dicho que perico es mucho más caníbal o está haciendo este año mucho más caníbal de lo que había sido lo que fue en su época el propio de divers y sobre todo carnal y no tú no crees que esos golpes espectaculares este tirón como el que ha dado es precisamente para eso para demostrar los que van con él que está fuerte y que va a responder a lo que le quieran hacer pero corre pero otros creen que perico está corriendo con ese estilo con lo recuerdo tal vez sea la única forma de ganar espectacularmente sin que del resto ningún tipo de méritos de ganar digo el tour de francia la impresión de que marino de carreta está uniéndose por detrás a este grupo de cabeza ahí está en quinta posición lucho herrera tercero es perico delgado y por delante como siempre los corredores holandeses del pdm que también marcan el ritmo de la bajada la bajada que hemos comentado antes larga muy larga trabaja de forma muy espectacular los niveles del descenso son muy parecidos por otra parte a los de la subida y han sido los niveles importantes recordemos que el turmalet tiene un 72 por ciento de desnivel en los dos kilómetros y medio primeros que luego pasa a un 87 en los siguientes 10 kilómetros y que el último kilómetro tiene rampas de 10,2 por ciento de desnivel eso para subir se hace duro pero a la hora de bajar hay que echarlo corazón si las rampas tienen esos mismos dos niveles y corazón recordemos que la primera foto célebre de perico delgado aquí en francia fue precisamente un año bajando el turmalet en la etapa que ganó robert milar iba a punto de echarle mano y le faltaron yo creo que 300 metros y la primera foto de que perico aquí en la prensa francesa elogiando su clase de ciclista fue precisamente bajando en el estilo que él tiene de meter prácticamente la cabeza en el manillar de empujar hacia adelante todo el cuerpo llamó la atención de los franceses y la publicaron en la primera página del equipo y es que hemos dicho muchas veces una rafa que para subir hay que tener fuerza y para bajar hay que tener corazón no es así ha habido un tirón y ha respondido perico atención atención rafa y porque ha habido un tirón en este grupo pero inmediatamente ha respondido perico veanle que ha logrado estirar del todo a ese grupito de cabeza no deja que nadie se le vaya ahí está ya está la mano al corredor que había intentado escapar y que yo creo que este no es efectivamente no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí puede que lo vayamos a tener, aquí en Luz Ardidén. Estamos viendo que se está o metiendo la niebla o el humo de algún incendio. El helicóptero, el helicóptero que ha levantado. Estábamos los compañeros de la televisión italiana que estaban aquí cerca como yo, preocupados por si entraba la niebla. Y estábamos ya temiendo que se repitiese la etapa de 1985. No, luce el sol, efectivamente. Se ha levantado ya esta gran nube de polvo que levantó el helicóptero y afortunadamente recuperamos perfectamente la visibilidad. Ocho hombres ahora ahí, rodando detrás del Ale Cubino. Y tratando de reducir unas distancias que recordamos que eran de 3 minutos 9 segundos sobre Perico Delgado en el alto del Tourmalet. Cuyo defenso estamos viviendo aquí en directo, detrás de las cámaras de nuestros compañeros de la televisión francesa que están pendientes de este grupo de hombres. A cuya cola siempre, siempre va Lucho Herrera. Y es que una vez más, amigos, se demuestra que los colombianos suben pero bajan mucho menos. Mientras tanto en cabeza sigue marchando Laudelino Cubino. Todavía no tenemos referencia de la última distancia que hay entre el corredor de Jarano y este grupo de cabeza. La última, insistimos, fue en el paso por el col de Tourmalet. Era de 3 minutos 9 segundos sobre Perico Delgado y de 3.12 sobre Steve Rooks y el resto del grupo. Es decir, más de 3 minutos sobre estos hombres donde marcha el líder del Tour de Francia 1988. En todo caso estábamos hablando y siguiendo un poco con el tema de descender, que si a Perico es difícil ahora dejar en la subida, empalmando un poco con la conversación anterior, es mucho más difícil dejarle bajando. ¿Y por qué aquí no? En Colombia se corre por carreteras de primer orden, ¿no? Pues es curioso porque aquí es muy difícil ver a un colombiano bajar a un ritmo fuerte o que imponga a él un ritmo. Porque aquí estamos viendo a Lucho, ahí siempre atrás, en esa posición, no pierde la rueda del grupo, pero está siempre atrás por lo que pueda pasar. Y Lucho, con el director, sí, 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 él ha levantado también la mano llamando al director deportivo. Pero, ¿qué es la posición de los colombianos? No me digáis que no. Mirad, 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 por favor, mirad Parra y Perico hablando, habéis visto cómo Parra ha puesto su brazo sobre Pedro. ¿Qué le habrá dicho, Pepe? Pepe. Oye, Parra ha entrado por detrás al grupo de cabeza, al grupo de los corredores ya queda un poquito descolgado en la subida del turmalet. No le puedo decir algo parecido a lo que yo le dijo ayer a Perico, no ataques, no es que me dejas descolgado. No podría ser que le haya dicho en París primero, segundo y tercero hablando español. Así que en la subida del Luzard de Idén nos vamos los tres. A ver, se verá. Naturalmente. Exacto, exacto, exacto. Y ahí hay otra coalición, o por lo menos, si creemos que la primera la hubo, aquí puede haber la segunda. Yo creo que están hablando un poco por similitud de idiomas. El colombiano habla en castellano con Perico y el holandés habla en inglés con Hanskin. Lo que falta. ¡Gracias! 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 Yo creo que son figuras para la cámara Vean el corredor, el joven corredor holandés, ese rubio ciclista Que prácticamente baja el codo hasta el eje de la rueda delantera Es un corredor tremendamente grande Ahí está Pino, que se ha metido Vamos a ver si podía hacer lo mismo Marino de Jarretta Que había pasado muy poquito después de algo en el puente alto Ahí está Fabio Parra, Edipo Ayer también O sea que van incorporándose gente, corredores que habían quedado descolgados en la subida del Tourmalet Y que aprovechando, como habían dicho vosotros ahí en el estudio Que no se ha bajado demasiado rápido, están incorporándose ¿Cómo habrá bajado Pino? Que les ha cogido el minuto y medio que le sacaron en el alto Ha tenido que bajar a velocidad realmente de vértigo Aunque estos corredores que marchan en cabeza ciertamente no están forzando el tren ¿Y eso es el momento de recuperar fuerzas? Ahí ven, hay que volver un poquito Se deshidrata el corredor con el esfuerzo y con el calor tremendo que hace hoy aquí Y ahí está ese grupo que poco a poco va aumentando Aumentando pero siempre a la zaga del corredor El corredor Bejarano, Lale Cubino, cabeza de carrera en el Tourmalet y todavía cabeza de carrera Cuando estamos a punto de iniciar las primeras rampas de Luz Ardident Última diferencia que nos han pasado por Radio Tour 3.28 No solamente se mantiene Los hombres de momento están corriendo no el kilómetro que están haciendo ahora Sino los kilómetros que les esperan Están pensando en la subida Y como bien habéis dicho a alguien, no sé quién de vosotros hay en el estudio La impresión es de que están recuperando fuerzas Antes de atacar la escalada definitiva al alto de Luz Ardident Donde recordamos en el año 85 ya ganará la etapa Perico Delgado Gracias por ver el video 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 de Delgado, por lo tanto lo lógico es que hoy le pasen Fabio Parra y según su capacidad para resistir, incluso el propio Herrera, si bien recordamos que entre Bauer y Herrera al momento de la salida en Saint-Girain había más de tres minutos en la clasificación general, pero nos da la sensación por las referencias que tenemos que la carrera viene por detrás muy rota y que Bauer va a ser un hombre que va a desaparecer en al menos de las cinco primeras posiciones de la clasificación general. Este hombre es Eribo Ayer, la revelación del System I, no, es Pascal Simón, Pascal Simón. Y en todos modos hay que insistir sobre la revelación del System I, Eribo Ayer, el único que estuvo manteniendo el tipo durante estos últimos días de auténtico suplicio para el equipo de Ciril Guimar. Las referencias con respecto a Pascal Simón no son muy claras, no sabemos exactamente si ha saltado de ese grupo y va hacia adelante intentando alcanzar a Duclos Lasalle y relegar a los compañeros del grupo de favoritos, pero al menos lo que sí está claro es la referencia inicial de Lale Cubino. Esta es la moto 2, aquí está ya Marino de Jarretta, efectivamente, ahí le vemos, hemos visto cómo se han ido incorporando Eribo Ayer, y en un Simón también, ahí está Eribo Ayer también, efectivamente, son los corredores que han entrado en este grupo de favoritos en el descenso del Tour Maleta. Pascal Simón, moto 1, por lo tanto, efectivamente, este hombre ha abandonado la compañía de los haces de la vuelta, del Tour, y va por delante intentando alcanzar a este otro corredor que es Duclos Lasalle y por delante siempre Laudelino Cubino. A 3.40, última referencia sobre este corredor que es Duclos Lasalle, segundo por el momento en la etapa, en el ascenso ya a las últimas rampas de Luz Ardidec. Cada vez que se ve saltar a un corredor, ustedes se preguntarán, ¿y ese es peligroso o no es peligroso para Perico? Bueno, pues Pascal Simón, se nos han adelantado las cámaras francesas, ahí está, en el puesto 20 de la clasificación general a 17 minutos 22 segundos de Perico Delgado. No es un hombre que realmente preocupe demasiado al corredor segoviano. Él está ahí, atento a los hombres a los que tiene que marcar. Rucs, segundo a 3.28, Parra, cuarto a 5.12, Herrera, quinto a 7 minutos 2 segundos, Tenis, sexto a 7.25, Goyer, séptimo a 8.34 y Pansek, octavo a 9.59, porque también ha desaparecido de ese grupo Peter Winen. Peter Winen y Andrew Hamstein en el puesto décimo a 11 minutos 2 segundos. Esos son los hombres que están más cerca de Perico. Pascal Simón estaba muy detrás en la clasificación general y ahí vemos con ese mayor de la combinada a Gerón Simón, el hombre que durante mucho tiempo fue rey de la montaña, pero solo hasta que llegó la alta montaña. El Col de Ment, kilómetro de primera categoría, el kilómetro 45, primero Milar, segundo Caritú, tercero Cabrera, cuarto Arroyo y quinto a 56 segundos, el grupo de Delgado. De ese grupo se descolgó el corredor Motet y Bernard, que ahí empezaron ya su auténtico sacrificio. Cuando Breukin se incorpora al grupo, ha pasado a Andrew Hamstein y se va a incorporar a ese grupo, que yo sí creo, estoy tomando tiempos con un cronómetro sobre una referencia. Vamos a ver si es acertado. Saludos a los señores espectadores del telediario Primera Cadena. Ya cuando se están viviendo los últimos kilómetros, la etapa decimoquinta del Tour de Francia, entre Saint-Girón con Luzard-Didén, de 187 kilómetros y medio, etapa reina aquí en los Pirineos, etapa reina del Tour de Francia, con seis puertos puntuables, tres de primera categoría y uno de hors categoría. En estos momentos la cabeza de carrera es el bejarano Lale Cubino, que lleva tres minutos largos, casi tres y medio, sobre este ciclista que ven ustedes en pantalla, y que es el francés Gilbert Diclos-Lassalle. Por detrás se encuentra Pascal Simón, intentando alcanzar a Lassalle, y por detrás el grupo de corredores, donde se encuentra el líder de la carrera, el ceboviano Perico Delgado, que marcha en compañía de Steve Ruck, de Lucho Herrera, de Tenis, de Roland Pancet, de Andrew Hamstein, de Fabio Parra, de Álvaro Pino y de Marino Lejarreta. Hoy se disputó la etapa reina del Tour de Francia, se está disputando de 187 kilómetros y medio entre Saint-Girons y Luz Ardident. Tenía por el medio cuatro puertos de primera categoría, dos de alta categoría y uno de segunda categoría. Han sido cruzados ya todos, a excepción de este último, donde está situada la meta de Luz Ardident. Y prácticamente a 10 kilómetros de la meta, damos las referencias de carrera. Primero, Lale Cubino. A 3 minutos 30 segundos, Diclos Lasalle. A 3.45 se encuentra Pascal Simón. Y a más de cuatro minutos, el grupo de corredores, donde se encuentra el líder, Perico Delgado, tal y como ustedes están viendo en sus pantallas. En el alto del Tourmalet, primero fue Cubino, a 3.9, Perico Delgado, y a 3.12, el grupo de Ruz, Tenis, Parra, Lucho Herrera y demás. Esperemos que la galopada y la carrera del Béjarano, la Le Cubino, se pueda ver premiada con el triunfo de etapa aquí, en la cima de Luz Ardident. Ahí vemos a Marino, que está recibiendo esos golpes de agua, que antes aludía a Cepta Récido, de que no son buenos del todo, y el grupo que parece que no pierde la compañía. Beukin, que ha entrado por detrás, ha perdido a Hamstein, ha perdido a Hamstein, parece que definitivamente, ahí se mantienen Ronan Pansecke y Denis Ruz, los hombres del Pesiot, que están haciendo ahí una labor a la contra también, pero tratando de mantenerse con pocas dificultades. Álvaro Pino ahora ahí, dando el ritmo al grupo, junto a la Tenis, Fabio Parra también. Y por lo tanto, los corredores, tratando de esperar las últimas rampas, donde es de suponer que, de forma habitual, se plantee la batalla del día. Lo que ya está claro es que esa batalla, aunque se plantee, ya no va a ser definitiva. Yo creo que va a ser imposible, ya que este hombre, precisamente Lucho Herrera, desencadene lo que se había previsto, como su gran ataque en la etapa de hoy. No puede, apenas puede seguir el ritmo de Marceta, que lleva este grupo, que persigue a Pascal Simón, a Diclos Lasalle, y a Laudelino Cubino, siempre encabeza el corredor de Béjar. Si antes hemos dado las referencias de la dureza que tenían los puertos anteriores, concretamente el Peyresur y el Tourmalet, le digamos que, según el mapa del Tour de Francia, la subida de Luchar de Idén, tiene 1,7 kilómetro con un desnivel de 4,4% de dureza. Luego, a continuación, tiene 5 kilómetros que se van de inmediato al 9% de desnivel, y finalmente tiene 6 kilómetros 400 metros que andan entre los 7,7% de desnivel y los 8,7% de desnivel. Es una subida larga, dura, que se está haciendo todavía más larga y más dura con este calor asfixiante que hace hoy aquí en los Pirineos. El calor también cuenta, ¿verdad, amigos? Ahí estáis muy bien. Con él ya acondicionado, ¿no? Pero el calor, cuando hay que subir un puerto de esos, hay acorredores que les tiran de las piernas para atrás. Bueno, aquí hoy el diario El Equip, el Félico Organizado de la Carrera, lo comentaba, que llevaba varios días Kelly rozando el abandono, y que el otro día, en camino del Alpedue, no lo hizo en atención al sacrificio y estaban demostrando con él compañeros como John Unzaga, como Da Silva, como, bueno, pues como casi todos los hombres del grupo deportivo CAS, que en atención a ellos, que habían perdido la posibilidad de seguir ritmos de grupos por delante, no lo había hecho, pero que cada día está peor. Sin embargo, comentábamos que contrastaba todo esto con la opinión el otro día en Planiac de Faustino Rupert, diciendo que parecía que habían recuperado un poco la moral y la fuerza y que aunque evidentemente no tenía ya nada que hacer en el Tour, y mucho menos en alta montaña, iba a intentar luchar por el Mayo Verde. No sabemos si esto de perder y hay aquí tiempo en estas alzas cuestas de los Pirineos, es un sistema de guardar fuerzas pues para la etapa de mañana, por ejemplo, entre Tardes y Po, o en la etapa de por la tarde hasta Burdeos, o la de Limoges, en fin, esas jornadas en las que Kelly puede rodar en un terreno más favorable a él y con facultades y fuerzas reservadas luchar por lo que nos decía Faustino Rupert, es por el Mayo Verde de la clasificación de la regularidad. Eso lo tiene muy difícil, porque yo creo que va a ser muy, poco menos que imposible arrebatárselo a Plankair, pero yo insisto un poco en lo que dijo Rafa Recio, la cara de sufrimiento, el gesto de sufrimiento de Sean Kelly a sus pasos por el Col de Tourmalé era realmente descriptivo del calvario que estaba padeciendo el corredor irlandés. Me da la impresión. Hay 41 puntos, pero no olvidemos que se dan 25 al ganador de etapa y que, bueno, que en buena lógica Plankair va a estar ahí luchando las etapas con Kelly, pero, bueno, es una hipótesis, no cabe duda. Lo que no cabe duda tampoco es que si una clasificación tiene al alcance de la mano Kelly, únicamente es la clasificación por puntos. En el resto, no tiene otra cosa que hacer, como no sea en todo caso, también intentar ganar alguna etapa. Ahí está, la de Lino Cubino, el hombre de Béjar, cabeza de carrera, buscando la zona mejor de la carretera para mantener ese pedaleo. Vean cómo acompasa ese golpe de pedal con el movimiento del cuerpo, de la cabeza, y que a veces, como decíamos antes, también se va detrás del pedaleo el codo. Este es Di Clos Lassalle, un veterano corredor francés, un hombre curtido ya en muchas batallas, que está haciendo la subida por delante, porque yo pienso que de un momento a otro se le va a echar primero Pascal Simón y después este grupo cuando las cuestas alcancen esos porcentajes de mayor dureza que antes les hemos leído a ustedes. Y el que le cuesta trabajo es a Lucho Herrera. Parece que tiene que forzar más su pedaleo para poder seguir. Ahora ya todos los corredores se empinan sobre la bicicleta, las rampas empiezan a hacerse difíciles y, lógicamente, a partir de este momento, puede que empiece a estirarse este grupo. En estos momentos nos dan la noticia, Motet abandona el Tour de Francia. Por lo tanto, hoy ya son tres favoritos de los que a priori contaban en todos los pronósticos al comenzar el Tour en Nantes, que hoy, 18 de julio, se marchan para casa. Jean-François Bernard, Urs Zimmermann, a continuación, y ahora mismo, acaba de dejar la carrera Charles Motet. Menos de tres kilómetros le quedan al Audelino Cubino, que lleva cinco minutos sobre Diclos-Lassalle. Esto nos llena de esperanza, evidentemente, porque aunque son tres durísimos kilómetros, los que le restan, la diferencia puede ser lo suficientemente grande como para presentarse aquí, en Luzardyden, como gran vencedor de la etapa reina del Tour de Francia. Y una etapa de alta montaña en los Pirineos que seguirá hablando color y apellido y idioma español. Me refiero que si Cubino se sigue y sucede a Perico Delgado con su victoria en el 85, únicamente nos queda ahí un poco como en un sándwich la victoria del año pasado del noruego Dag Otto Lauricen, una victoria que estuvo en principio amasada sobre una escapada que preparó mucho tiempo antes de la escalada. Ahí está la referencia para la cabeza del grupo de perseguidores, 5 kilómetros para la línea de meta. Efectivamente, 5 kilómetros para la línea de meta y nosotros volvemos a haceros un poco la pregunta y en estudio de lo que hemos comentado antes. ¿Qué lectura puede tener este abandono? Hoy, etapa reina del Tour, 6 puertos puntuables de 3 grandes favoritos que a priori contaban incluso en orden de preferencia mucho más en las opiniones de la prensa francesa y de otra prensa especializada mucho más digo que Perico Delgado. El ciclismo español está viviendo momentos de auténtica gloria en este Tour de Francia 1988. La vitalidad es el ciclismo nuevo que hoy alababan todos los comentaristas franceses está dejando claro en una gran demostración que está en un momento álgido, en un momento dulce y lo está demostrando en la primera prueba del mundo cuando se acelera la velocidad en el pelotón Mercedes al tirón que ha pegado Fabio Parra. ha respondido no obstante perfectamente bien Perico Delgado y vean ya de nuevo el grupito cómo se une y se conjuga el peligro que había supuesto el tirón de Fabio Parra. Pero a cada tirón a cada tirón perdón compañeros a cada tirón si os dais cuenta van quedándose rezagados se ha quedado Lucho Herrera esos hombres que por detrás estaban pasando a puros precisamente Lucho Herrera se ha quedado rezagado de este grupo ahí está sufriendo lo suyo por la margen derecha de la carretera el corredor colombiano el previsible atacante en la etapa de hoy no ha sido así porque seguramente las fuerzas las tiene muy justitas otro tirón de Fabio Parra y ahí está el patrón del tour Pedro Delgado respondiendo a su rueda magníficamente intratable ¿no es así? vino que se está refrescando sí, dime, dime Rafa las exigencias de la dirección del tour y yo creo que bueno estos señores aquí podrán hacer las cosas mejor o peor con más chauvinismo o con menos pero lo que no se les puede negar es que saben de ciclismo ellos conocen perfectamente a Alvaro Pino es un reclamo porque es ganador de una vuelta a España ellos conocen perfectamente si no tenemos fuertes que ha sido el hombre otro tirón de Parra tenéis inmediatamente Perico Delgado y Ronan Pansek ahí Stevie Rook por la parte derecha de la carretera Pino un poquito en apuros pero va a coger la rueda de Boyer y del propio Rooks pero yo creo que estos hombres en cuanto entremos en los dos últimos kilómetros estos tres corredores se pueden quedar y por lo tanto vamos a intentar hacer lo mismo que ayer vamos a tomar referencias a estar preparados para tomar referencias en los últimos kilómetros ante un previsible tirón de Perico por ver si hay segundos entre él y sus inmediatos perseguidores en la general aquí en la línea de meta van a acoger a Pascal Simón está ya a la vista de este grupito el corredor francés por delante pues no queda más que Pascal perdón que Diclos Lasalle y la Udolino Cubino que está acercándose ya a la línea de llegada ahí está el momento de la captura del corredor del Sistemi Tenis es el primero en enlazar con él Pansec segundo y ahí está siempre muy atento Pedro Delgado Fabio Parra por la izquierda el hombre más peligroso en estos momentos es que está soltando hachazo tras hachazo pero al que está respondiendo magníficamente bien 6'57 la ventaja del corredor español Laudelino Cubino sobre Diclos Lasalle casi 7 minutos de ventaja según hemos podido tomar sobre la referencia de los 3 kilómetros para la cima y un poco siguiendo la potencia de los hombres de la cabeza del pelotón principal del Tour de Francia Fabio Parra Herigua ayer cogiendo su rueda Tenis siempre marcando el tren Perico Delgado tras él a su lado Pansec Álvaro Pino y Steven Rock suben de forma compasada pero yo estoy un poco con vosotros yo sigo pensando lo que estáis comentando ahí en el estudio que la tranquilidad y la comodidad de Perico nos pueden permitir una repetición de lo que fue la jornada de ayer en Giseth Ney que tal vez en el último kilómetro Perico haga como de costumbre mire a su alrededor vea las caras de los hombres que le acompañan y se encuentra con fuerzas y tiene la posibilidad va a intentar diferenciarles separarles durante este último kilómetro en algunos segundos más la diferencia con la de Lino Cubino de estos hombres es de 8 minutos 36 segundos por lo tanto prácticamente se puede decir que Cubino va a entrar aquí en línea de meta como gran vencedor de la etapa de hoy hoy va a ser un día grande en Béjar hoy van a sonar como lo hicieron en la Vuelta a España las campañas de toda la Villa Salmantina hoy se van a engranar los locales los bares y las viviendas de Béjar y hoy el club ciclista Béjarano va a celebrar una gran fiesta en honor de su corredor y Club Lasalle en segunda posición en la etapa por delante y estará a punto ya de hacer su entrada en la línea de llegada Laudelino Cubino va a ser el gran vencedor de esta etapa reina del Tour de Francia ha habido un nuevo tirón de Fabio Carra en el grupo ha respondido Tenis también Rola Panseg ahí van Steven Bauer Perico Delgado y Álvaro Pino parece que Álvaro Pino lleva a su estela a Perico Delgado para incorporarle de nuevo al grupo que había encabezado el corredor colombiano y ahí está el líder de la carrera Pedro Delgado que no pierde que no pierde y que no quiere que ninguno de los hombres que son peligrosos en la clasificación general que le vaya demasiado lejos de su vista aunque ahora Efectivamente porque el equipo BH se encuentra en cuarta posición a 11 minutos cortos a 10 minutos realmente del PDM y efectivamente hoy puede hacer eso el BH vamos a ver porque los tirones aquí en este grupo son cada vez más constantes de Fabio Parra está siendo muy está insistiendo muchísimo Fabio vemos a Perico ahora en ese grupo vemos cómo pasa por la atención atención que va Pedro atención que va Pedro no hay quien le responda no hay quien le responda qué barbaridad qué exhibición está haciendo el campeón español el ataque que hemos comentado y que hemos anunciado prácticamente amigos se está produciendo yo no sé ya tengo el temor de decir que Perico este año ataca pronto pero este año Perico ataca cuando debe porque él mejor que nadie conoce sus puertas no es así perdón porque ahora está llegando al día de meta la Odelino Cubino ganador de esta etapa de Luz Ardidel el Bejarano con esa autoridad con ese dominio con esa confianza y esa seguridad de los grandes escaladores la Odelino Cubino por lo tanto a un promedio de 29 kilómetros 548 metros por hora se ha proclamado ganador de la etapa justo en el momento en que veíamos atacar por detrás a Perico Delgado y dejar la rueda de todos sus compañeros de equipo nuestros compañeros italianos de la RAI nos felicitan nos hacen el signo de la victoria porque hoy realmente el ciclismo español está escribiendo una página brillantísima en estas cuestas en estos desniveles en estos montes de los cines que siempre casi por tradición han tenido éxitos españoles y ahí está Di Clos Lasalle creo que todavía le falta más de un kilómetro para llegar a la meta hace ya 52 segundos que entró el corredor de Jarano en tercera posición ahora Pedro Delgado que todavía tiene oportunidad a la velocidad que marcha y dada la ralentización de la marcha de Di Clos Lasalle de alcanzar al corredor francés podríamos tener hoy aquí un auténtico día de gloria para el ciclismo español porque Perico Delgado podría ser segundo o tercero en la etapa pero reafirmaría aún más en diferencia de tiempo su clasificación respecto a sus seguidores yo creo que eso es realmente importante el reafirmar el primer puesto en la clasificación general si pasa a Di Clos Lasalle mucho mejor pero lo más importante del ataque de Perico es que se han visto prácticamente impotentes todos los hombres que iban con él para coger su rueda ha sido un ataque seco espectacular fuerte poderoso que ha dejado clavados a sus compañeros eso era prácticamente la impresión que aquí tenemos y no sé la impresión que están viviendo ahí amigos en los estudios centrales de Torre España que se han visto en esta clase a mi y y y y y y y y y Rafa, ¿te das cuenta cómo estamos viendo insistentemente a Duclos Lasalle? No hemos visto tanto al Adolino Cubino y se están olvidando de este hombre. Ahora ya por fin van a él, menos mal, que es Perico Delgado, que yo creo que pese a todo es el gran héroe del día. Ahí está. De todos los días. El coco para los ciclistas aquí en Francia en este Tour 1988. Nadie se atreve a hacer nada sin permiso casi de Pedro Delgado, a intentar nada. Los tímidos ataques fueron dos o tres tirones secos de Fabio Parra. Respondieron inmediatamente. Han cruzado bajo la pancarta del último kilómetro y Duclos Lasalle todavía no ha llegado a meta. Le faltan las últimas curvas dificilísimas. Puede todavía ser alcanzado por Pedro Delgado, pero incluso si no le alcanza, si hace tercero en la etapa hoy, el corredor español lograría unos segundos de diferencia sobre Stephen Rooks, sobre, por supuesto, Bauer, que ha desaparecido de ese grupo de cabeza, sobre Parra, Herrera y Tenuís, importantísimos para llegar con tranquilidad a París. Ahí está Duclos Lasalle. Va a atacar las dos últimas curvas antes de hacer su entrada en la línea de meta. Todavía por detrás marcha Pedro Delgado. Recordemos, a poca distancia de este corredor. Vean la cantidad de aficionados españoles que se han desplazado hasta las cuestas de Luz Ardivén, vascos con preferencia, pero también riojanos, navarros, aragoneses y catalanes, y por supuesto, segovianos, por supuesto también asturianos y castellanos en general. Esto es, como nos ha dicho un amigo vasco, esto es correr en casa. Para eso hemos venido, para empujar a Perico y a todos los españoles. Y efectivamente, los corredores españoles, y Perico en particular, están respondiendo a este entusiasmo del público español aquí en los Pirineos, que con su fervor, como casi siempre en las etapas de alta montaña, dificulta el paso de los corredores, con ese querer estar encima de ellos, verles desde cerca, alentarles y animarles. Es una auténtica muralla humana, la que está atravesando ahora Duclos Lasalle, con esta generosidad excesiva del realizador francés, como ya es habitual, que no lo ha tenido, ni con la Odelino Cubino, ganador absoluto de la etapa de hoy, ni con Perico Delgado, que está poniendo las bases para su victoria absoluta en el Tour de Francia. Es inmenso el gentío que hay en la llegada de Luz Ardivén. Ello dificulta en algunos momentos el trabajo, ahí está Perico, pasar casi. Yo creo que todavía le puede pasar. Ahí está Perico, en un supremo esfuerzo para adelantarse a el corredor francés, Duclos Lasalle, poco a poco va reduciendo distancias, el esfuerzo desesperado de Duclos Lasalle, todavía no ha hecho su entrada. Esa es la última curva en la línea de llegada, ahí está Pedro Delgado, todavía queda una curva a la derecha, después de esa, allá al fondo, esa curva a la derecha, en la fará con la línea de meta, Pedro Delgado, en un supremo esfuerzo para disputar el segundo puesto, a Duclos Lasalle, pero va a ser dificilísimo, efectivamente. Ahí está Duclos Lasalle, llegando segundo, a 5'58", y Perico Delgado a 6'01". Vamos a tomar referencias con respecto a los demás corredores. A Perico prácticamente le han tirado al suelo, los fotógrafos y cámaras. Aquí está Tenis, que va a ser cuarto en la etapa de hoy, pero va a perder más segundos con respecto a Perico. Es espectacular la escalada del corredor español. Ahí está Tenis, 6'30", han parado antes del corredor, esto es curioso, antes de haber pisado la fila, 6'30", por lo tanto, hay Kite Ruz, 29 o Goyer. 29 segundos más, Perico, sobre sus inmediatos perseguidores. Aquí no hay más que un líder, y este líder es serobiano, este líder es español, y se llama Perico Delgado. Ruz, el hombre, Derrick Ruz, el hombre que va a entrar ahora. 7'02", después de la Lecubino, y por lo tanto, hoy aquí, ahora entra Lucho Herrera, a 7'07", el que entra ahora es Pascal Simón, 7'15", con respecto al ganador de la etapa. Pero aquí, el hombre que ha apabullado, y que ha demostrado que es el mejor, es Perico Delgado. Ahora vemos a Marino, que es el hombre que va a entrar ahora en línea de meta. Por detrás trae a Breukin, la curva a la izquierda, y luego la curva a la derecha, para Marino Lejarreta, que tiene, o que ha tenido hoy, señalado y escrito su nombre en la subida, en muchas ocasiones, porque el público vasco es mayoría aquí en Luz Ardidén. Mientras esperamos a los ciclistas, que han llenado de alegría a los comentaristas, y por supuesto a todos los aficionados españoles, mientras esperamos su presencia aquí en el podio, sería conveniente que sacaseis desde ahí, desde el estudio, algunas consecuencias, algunas conclusiones sobre el desarrollo de la etapa de hoy, que acaba de terminar, o que está terminando. ¡Aquilidad, ser? ¡Ah! 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 ¡Mujeroso, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Este ha sido elierno! Gracias por ver el video. Bauer llega a 9.32, a 9.32 Bauer. Bauer y Winen, por lo tanto, entre Pedro Delgado y Bauer ha habido 3 minutos 31 segundos. Por lo tanto, Bauer para atrás, le pasa Parra y le pasa también Herrera, que ha entrado prácticamente allí pegando. Aunque Herrera quizás ande la cosa muy justa, puesto que no hemos tomado referencias de la entrada por encima de los 7 minutos, a un minuto y algo de Perico, por lo tanto, quizás Herrera todavía no le pase a Bauer. Lo que sí es seguro es que Parra se coloca en el tercer puesto y habría que oír ahora los aplausos que hay en Béjar cuando estén contemplando estas imágenes. Estamos seguros de que los víctores que van a oír están en la propia Salamanca. Laudelino Cubino.